Hola, bienvenidos a nuestro canal Novelas Turcas. Hoy hablaremos del capítulo 112 de la segunda temporada de la telenovela turca Secretos de Familia. Comencemos. El capítulo de hoy comienza con Ilgaz. Él se reúne en la casa de Pars con Derja, Eren y Selin para indicarles una grabación de las cámaras del interrogatorio, donde se ve claramente que Burak no le tiene fobia a la sangre y les ha mentido. Ilgaz les dice, como pueden ver no se enferma cuando ve sangre. Se ve bastante normal, con calma, con frialdad. Derja les dice, así que está jugando con nosotros. Ilgaz le responde, sí y constantemente. Burak es un asesino. Pars les dice que al parecer creó una personalidad diferente. Ilgaz agrega, de hecho es anormal, pero se muestra como una persona trabajadora y amable, un hombre ingenuo que incluso ayuda a vecinos mayores con sus compras. Ni una persona dijo nada malo sobre él. Todos lo aman. Si todos aman a una persona, entonces hay un engaño. Si una persona es real, entonces tiene enemigos. Es muy inteligente. Nadie sospechó de él. Además, ayudó a los demás estando ahí adentro. Decidió que las víctimas nos convencerían y lo logró. Hasta terminó allí con comida en los bolsillos. Pars le dice, es el diablo en persona que se esconde detrás de un rostro angelical. Nuestro asesino es Burak. Vámonos de inmediato a la mansión. No perdamos más tiempo. Necesitamos encontrar las huellas dejadas por Burak. Der ya les dice, un momento, ¿para dónde van? Hace cuánto tiempo que ustedes no duermen. Han pasado dos días. Sus ojos están enrojecidos. Y no qué decir de Selin. Han pasado tantas cosas que no sé si elogiarte o regañarte. Todos ustedes necesitan descansar. Y el gas le pregunta, ¿mientras el asesino camina tranquilamente libre? Der ya le responde que sí, porque tenemos que pensar racionalmente si queremos atraparlo. Tienen que estar fuertes y ser inteligentes. Ya todos hemos elogiado su inteligencia. No podemos permitir que él vaya un paso por delante de nosotros. Somos humanos, no robots. Así que cada uno se va para su casa a descansar. Selin les dice, Der ya tiene razón. No hay nada que decir. Selin está a punto de irse con Ilgas y Eren y Pars le pregunta a Selin cómo se siente. Selin le responde que está bien, en la medida de lo posible. Pars le pide muy conmovido que lo disculpe. Me perdí un poco. Soy culpable ante ti y ante mí. Debería no haber hablado con los periodistas entonces. No debí haberlo dicho. Cabreado a ese bastardo. Por mi culpa te secuestró. Un hombre murió por mi culpa. Es mi culpa. Selin le responde que no fue su culpa. Además, ella también actuó a su modo. Lo compartió en una red social. Es decir, no eres el único que lo hizo enojar. No te preocupes. Ilgas le responde, ahora no es tan importante. Todo ya pasó. Seguiremos trabajando juntos y nunca perdamos la esperanza. Pars le responde. Gracias, mis queridos amigos. Qué bueno que existan. Al llegar a casa, Ilgas le entrega la cadenita que le había regalado a Selin en su cumpleaños. Selin le dice muy conmovida. Inclusive allí pensaba mucho en ti. Eras la única esperanza a la que me aferré en cada momento. Ilgas le pone la cadena a Selin y le da un fuerte abrazo. Por otro lado, vemos a Osman reclamarle a Aileen por qué llegó tan tarde a casa y en ese estado. Aileen le responde que no discutirá ese asunto con él, ya que ellos se están divorciando y además, ella es libre de salir con quien quiera. Osman le responde, aún sigue siendo mi esposa, sea como sea, así que compórtate. Aileen le responde sarcásticamente. Osman, no seas ridículo. Ni siquiera me mirabas a la cara. Además, me engañaste con mi propia pariente. ¿Qué ha cambiado para que recuerdes que soy tu esposa? El matrimonio no puede ser solo en papel. Osman le responde. Aileen, has cambiado mucho. Además, ¿cuándo fue la última vez que te vestiste así para mí? ¿Cuándo te maquillaste para mí? ¿Cuándo sonreías para mí? Aileen le responde. Si no hubieras dejado de mirarme a la cara, yo también te habría sonreído, pero no lo merecías. Osman le pregunta. ¿Y acaso ese chetín se lo merece? Te diré que no se lo merece y es un estafador, deshonesto, te está mintiendo, estás ciega. Aileen le responde. Sí, tal vez esté cegada por el amor. ¿Quién sabe? Osman le grita que deje de decir ridiculeces. Él la está engañando. Aileen se conmueve y le pide que la deje en paz. Déjame vivir mi vida tranquila. Déjame renacer de nuevo. No me importará lo que digas, así que te ruego que salgas de mi vida, por favor. Al día siguiente, Ilgaz y Pars visitan la escena del crimen y el forense les dice que lamentablemente no encontraron huellas dactilares de Burak que lo incriminarán. Pars revisa el cuarto oscuro del sótano donde estaban las víctimas y se da cuenta que el nombre de Neva estaba escrito en la pared. Él se conmueve al verlo y con lágrimas en sus ojos le dice a Ilgaz. Mi hermanita se quedó aquí durante días, aguantando hambre y sin agua. Que Dios me castigue. Pars se queda llorando por un momento e Ilgaz lo acompaña. Minutos después, Gul se encuentra con Osman y le advierte a Osman, si vuelvo a ver a mi hija llorando por tu culpa, te juro que te mató. Estás ciego de celos. En lugar de rogar, arrodillarte frente a ella, lo arruinaste aún más. Si te llegas a reconciliar con ella, que sea por voluntad propia y no por la fuerza, sin amenazas y vigilancias. De lo contrario, terminará mal. Horas más tarde, Ilgaz regresa con Seilín a la estación y se encuentran con el abogado Tolga. Ilgaz le dice, abogado, dado que la verdad ha salido a la luz, ya no hay necesidad de que finjan que no se conocen. Seilín le dice, no la cojas contra Tolga, él fue mi asistente secreto para ayudarme. Ilgaz le responde, está bien, conozco a Tolga desde hace mucho tiempo, desde la infancia, desde el principio quería que se congraciara contigo. Seilín le responde, gratamente, sorprendida, no es justo, te hablo sobre cada uno de mis movimientos, lo que pensaba y todo. Ilgaz le responde que sí, hice todo para proteger a mi esposa. Seilín le responde, me tienes atrapada, todavía estoy en estado de shock. Luego vemos a Siná reclamarle a Burak porque le mintió, ¿cómo pudiste engañarme? Te llamé amigo. Burak le responde que en primer lugar, él no engañó a nadie, él no es un asesino. Además, él no lo traicionó y no dijo una sola palabra sobre él, ya que él fue quien le dijo que el pequeño Medmehan estaba vivo. Con esta prueba te das cuenta que soy tu verdadero amigo. Siná le responde que no le interesa ser su amigo y desaparezca de su vista. El capítulo termina con Ilgaz, el profesor de la facultad de sociología lo cita a su oficina y le dice que han descubierto la identidad de la persona que creó el cuestionario. Se llama Burak Yildirim. Ilgaz se queda sin palabras muy impotente, ya que Burak les negó que él era el autor del cuestionario. Eren se queda sin aliento y luego de un momento le dice a Ilgaz, lo tenemos, esta es una prueba que lo incrimina como el asesino de Neva y de las siete víctimas más. Dado de que por medio de ese cuestionario, el asesino cazaba a sus víctimas, Burak es el asesino y ahora lo tenemos en nuestras manos. Bueno amigos, eso fue todo por hoy, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ni un solo detalle de esta intrigante historia. Gracias por preferirnos.